¿Qué es la modificación de embriones humanos? Una plataforma YouTube que había logrado, a través de la técnica CRISPR-Cas9, que hace, corte y confección, de genes, el nacimiento de unas niñas gemelas, en quienes el asiático quiso evitar que replicaran el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que padece su padre. ¿Qué es la modificación de embriones humanos? ¿Qué es la modificación de embriones humanos? 9. Causando una mutación en el gen CCR5 para que las niñas fueran resistentes a Una infección por VIH, explicó Recillas Targa en conferencia de medios en el IFC. Un aspecto que molestó a la comunidad científica internacional es que los resultados no fueron publicados en una revista especializada, así que no fueron revisados por sus pares ni están a disposición de los investigadores. No sabemos exactamente cómo se hizo el proceso, resaltó, ahora, el Ministerio de Salud chino, el gobierno de ese país y la Universidad de Hong Kong han prohibido a Yanghui continuar con sus experimentos. Esta situación preocupa a la comunidad científica, y no quisiéramos que se satanizara al sistema CRISPR-Cas9, que nos ha dotado de información inédita y valiosa para el desarrollo de la investigación científica cuando se aplica en otros modelos animales permitidos, añadió. 9. CRI-SPR-Cas9 La segunda parte de su nombre se refiere a una serie de proteínas, llamadas CAS, principalmente nucleasas asociadas a la herramienta. Rosa Estela Navarro González, investigadora del IFC, expuso que se trata de un sistema para editar, que hace corte y confección de genes. Surgió como una investigación en bacterias que tienen ese sistema de manera natural para defenderse de ataques de virus. Ellas tienen una serie de proteínas que les ayudan a incorporar genes de los virus que infectan su genoma. Este sistema fue adaptado para utilizarse en otros organismos y ha revolucionado la forma en la que hacemos modificación genética, indicó la experta, quien utiliza esta técnica para estudiar óvulos en un modelo de gusano llamado C. 11. Elegance. La proteína CAS9 necesita un arán pequeño, llamado guía, el cual se diseña específicamente en laboratorio con el gen que se quiere estudiar. 12. Se introduce a la célula un arán pequeño que reconoce al gen de interés con la proteína CAS9, se asocian y este sistema, guiado por el arán, va al genoma y realiza un corte, detalló. 13. Ese corte es reparado por la célula, que incorpora más nucleótidos de la cadena de ADN, de tal manera que en muchas ocasiones termina mutando o cambiando a ese gen. 14. Las ediciones o cortes pueden ser muy pequeños o afectar completamente al gen, además de que ocurren cortes en otros sitios del genoma, agregó Navarro, quien reconoció que la técnica es una manera de modificar los genes de manera muy específica. 15. Las ediciones o cortes pueden ser muy pequeños o afectar con el genoma, agregó el genoma, agregó el genoma, agregó el genoma.